Yo también voy a hablar sobre derechos y aquí el punto que yo voy a querer recalcar es que ideas, digamos, como las que estuvo mencionando Ricardo, pues tuvieron su fundamento mucho antes que Locke, es decir, Locke fue influenciado por las personas de las que voy a hablar y nuestra historia empieza, vamos a ver si esto funciona, es la flechita la que hago o no, empieza con estos dos señores, con los reyes católicos, son los reyes católicos los que se proponen reunificar Hispania, Hispania o España no era una nación, España es un término que se refiere a un lugar que había sido parte del imperio romano, es como América, nosotros hablamos de América, también se puede hablar de los hispanos o los españoles en esa época como que eran, en el mismo sentido que nosotros hablamos de un americano, pero nosotros no somos de un país que se llama América, sino es una región, entonces en Hispania lo que había eran distintos reinos y lo que hacen los reyes católicos es tratar de unificar los reinos bajo una monarquía que ahora llamaríamos monarquía republicana, es decir, una monarquía que está regida por leyes, que se basaba en la idea de la República Romana y que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera los reyes, los reyes no podían hacer lo que se les diera la gana. La historia pues entonces empieza con ellos y empieza con la, al fin logran la reunificación de la península cuando recuperan Granada en 1492, que es el mismo año que ustedes recordarán cuando Colón, también financiado por la reina Isabel, emprende el viaje en las tres carabelas para descubrir, según él, la ruta para llegar a las Indias y se va a empezar con un continente que no sabían que existía. Y cuando regresa, regresa a enseñarle a los reyes lo que habían encontrado y entre eso pues a los indígenas que habitaban en esas regiones. Entonces, cuando ve eso la reina y se entera de que los hispanos o los castellanos, porque eran de la monarquía castellana, querían vender a los indios como esclavos, lo prohíbe, lo prohíbe y dice que ningún súbdito de la castilla, de la corona castellana, debe ser esclavo. Además, otra cosa que ella propone es que haya matrimonios mixtos, o sea, que se empiecen a mezclar los distintos habitantes. Lo propone como algo bueno, dice, porque son legítimos y recomendables, porque los indios son vasallos libres, libres de la corona. Y el rey Fernando II, en 1512, saca la ley de Burgos, donde dice los indios son hombres libres y legítimos dueños de sus casas y haciendas. Muy importante, están reconociendo ese derecho de libertad más allá, digamos, de lo que era la península, porque lo que están haciendo en realidad es creciendo el dominio de la península. Crecer el dominio, digamos, de la monarquía de Castilla quiere decir ordenar bajo un sistema legal un montón de gente, que van a ser lo que van a formar el imperio. Cuando llega el rey Carlos I, que es nieto de los católicos, y Carlos V de Alemania, que además es el rey del Sacro Imperio Romano, es el momento, en 1519, que Hernán Cortés y uno de sus capitanes, que para nosotros es muy importante, que es Pedro de Alvarado, se embarcan de la isla de Cuba para comerciar con las tierras que ahora conocemos como Yucatán, o sea, la gente que habitaba ahí. Cuando van a Yucatán, pues algunos los reciben bien, otros no los reciben bien, algunos los atacan, se tienen que defender, pero siempre procuran llegar a un arreglo y iniciar comercio. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué tenemos esta historia de conquistas y lo que iban a comerciar? Bueno, lo que sucedió es que afortunadamente para nosotros, porque si no, ninguno de nosotros existiría, créamelo, afortunadamente para nosotros uno de los reyes mayas le regala como señal de buena voluntad a Cortés y sus huestes 20 mujeres indígenas. Entre esas 20 mujeres indígenas iba Malintzin, y Malintzin sabía hablar maya, pero también sabía hablar mexica o tlazalteca, porque ella había sido una princesa tlazalteca que su padrastro la había vendido como esclava a los mayas y entonces ya fue regalada como esclava, o sea, creció entre los mayas y conocía las dos lenguas. Y Cortés había rescatado a un español que había sido esclavo de los mayas y que podía hablar el idioma maya. Entonces, entre los dos se volvieron los traductores. Cuando llegaron al área de Yucatán, cuando llegaron al lugar donde funda Veracruz, es Malintzin la que puede interpretar, o sea, el tlazalteca al maya y el traductor español del maya al español. Y de esa manera sucede algo que es muy importante. Lo que sucede es que una gran cantidad de comunidades indígenas ven en los españoles la oportunidad de liberarse de un imperio que era totalitario, sangriento, que los estaba dominando, que era el imperio de los mexicas. Los mexicas son los que ahora llamamos aztecas. Y los mexicas, entonces, se van a tener que enfrentar no con los 450 españoles que llegaron ahí, esa idea de que los españoles nos conquistaron y nos esclavizaron. Entonces, eso es una pura paja, si ustedes lo piensan. Ni siquiera los superhéroes de Marvel podrían haber hecho una hazaña así, es decir, 450 personas que eran de las edades de ustedes y se van a enfrentar a millones de indígenas. Nunca los hubieran podido conquistar, eso no tiene sentido alguno. Entonces, ¿qué es lo que pasó realmente? Lo que pasó es que muchos grupos indígenas ven en los españoles una ventaja comparativa, es decir, les pueden ayudar a liberarse. Y entonces, realmente la supuesta ley de la conquista, perdón, es una guerra de liberación. ¿Liberación de qué? Bueno, lo que exigían los aztecas. Los aztecas, digamos, solo para poner el ejemplo de Malintzin, que conocemos como Malinche ahora, pero Malinche es como le decían a Cortés, es decir, realmente, que quiere decir el que detiene a la Malintzin. Entonces, por ejemplo, los aztecas llegaron a la comunidad de Malintzin, se llevaron a su papá, que era el cacique, para sacrificarlo y a muchos más, o sea, era uno de todos. Los sacrificaban a sus dioses, ellos hacían muchos sacrificios al año, más de miles, 20 mil. Les sacaban el corazón, moviéndose todavía, vivo. Lo desollaban, el sumo sacerdote, que curiosamente ellos le llamaban papa, también el papa, el papa se ponía el cuero, digamos, del desollado y bailaba por las calles con eso puesto. Y la carne que quedaba del desollado, pues se distribuía entre la gente y se lo comían, eran caníbeles. Entonces, había una buena razón para que muchos de los pueblos que eran sojuzgados por estos quisieran quitárselos de encima. Y entonces, así es que, como sucede, acaba de salir este libro, si alguien lo quiere leer, es la Malinche, la mujer que junto con Hernán Cortés conquistó México, o liberó México. Entonces, los indígenas fueron reconocidos por la corona y hay mucha evidencia de eso. Los indígenas aliados y les reconocieron sus títulos nobiliarios y sus propiedades, en fin, pasaron a ser parte del imperio castellano, de la monarquía de Castilla. Ahora, la creación de un imperio, ¿qué quiere decir? Pues un imperio es un orden político-social que engloba a pueblos diversos, con lenguas distintas, que controla más de un millón de habitantes y de kilómetros cuadrados, y que ejerce un poder territorial hegemónico y comercial. Eso es lo que hace un imperio. Y estaba organizado por un sistema muy interesante, que es el de virreinatos. Los virreinatos, digamos, son como monarquías, que están compuestas de distintos reinos, y esos reinos forman un virreinato que está gobernado por un virrey. El virrey es el representante del rey del imperio, en este caso de Carlos V, que es el que, digamos, al que le deben lealtad. Entonces, aquí pueden ver ustedes, primero, algo que es muy importante en el mapa, es miren el tamaño de los virreinatos en América, y miren el tamaño de la península ibérica. Miren lo que creció. El virreinato en rojo es el virreinato de la Nueva España, que lo funda Cortés. Y ustedes me dirán, ¿por qué la Nueva España? Si España no era una nación, porque están pensando en España como ese lugar, pero ellos eran súbditos de la monarquía de Castilla. Por eso, en realidad, nosotros lo que hablamos es castellano. Luego tenemos el virreinato de la Nueva Granada, aquí puedo echar luz, sí. No, ¿qué hice aquí? A ver, bueno, el de la Nueva Granada, que está en azul, el virreinato del Perú, que está en naranja, y el virreinato del Río de la Plata, de donde es Ricardo. Y cada quien se identificaba de alguna manera, digamos, los de la Nueva España eran no españoles, así es como se llamaban, no mexicanos, ahora son mexicanos. El virreinato de la Nueva España comprendía desde Alaska hasta Costa Rica, como están viendo ahí, y una gran parte de lo que ahora es los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, también habían virreinatos en Europa, estaba el virreinato de Aragón, el de Galicia, el de Cataluña, el de Valencia, en fin, el de Navarra, por las mismas razones. Ahora, aquí solo les puse este para que tuvieran una idea del tamaño del imperio, miren ustedes el tamaño de Rusia comparado con América, o de Canadá, o de Estados Unidos, o de China, o de Europa. Era realmente un imperio grandísimo, era de 20 millones de kilómetros cuadrados. Bien, ¿y quién era esta nación española? Pues, cuando se hace la organización de la confradía de la Santísima Resurrección en 1580, el rey Felipe II, que es el hijo de Carlos V, describe así, siendo esta confradía propia de la nación española, es necesario que el que la hubiere de ser administrada a ella, admitido a ella, perdón, sea español y no de otra nación. La cualidad de ser español se entiende tener para el dicho efecto, tanto que él fuera de la corona de Castilla, eso es lo principal, como de la de Aragón, ¿verdad?, porque son los dos que se unieron en un principio, y del reino de Portugal, y de las islas de Mallorca, Menorca, Cerdeña e Islas y Tierra Firme de entre ambas Indias, o sea, las Indias que ahora llamamos América. Y fundaron muchas ciudades, esta la conocen ustedes, Santiago de los Caballeros, es la antigua, fundaron 700 ciudades, o sea, lo que hicieron no fue llegar y saquear e irse, no, llegaron a fundar ciudades, o sea, a hacer crecer el imperio. ¿Y qué más hicieron? Bueno, hicieron rutas comerciales, el Camino Real, por ejemplo, que va aquí por todo México, también el Camino Real de Córdoba, del Milenato del Perú, fundaron hospitales, el primer hospital lo fundó Hernán Cortés en 1524, y es este que ustedes están viendo aquí, fundaron universidades, ahí ven ustedes todas las universidades, universidades, la primera fue la de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, después está la de México en 1551, está la de Guatemala en 1676, que tenemos en pantalla. Crearon una moneda para comerciar con la China y después con todo el mundo, que se vuelve el Real de A8, que es este que están viendo ustedes, y que se identificaba con el escudo de la monarquía, que tiene las columnas de Hércules, que antes se llamaban non plus ultra, y ahora se llaman plus ultra, es decir, porque es más allá. Bueno, las Españas de América eran pues un entretejido de comercio y de orden legal que forman ese imperio. Y aquí hay algo muy importante, yo sé que el término Latinoamérica está muy extendido, pero en realidad no es correcto, y ya había publicaciones, por ejemplo, en 1919, donde ponen América Española o Hispanoamérica, y aclaran, el término América Latina es erróneo, porque América Latina realmente es lo que está en rojo, es decir, son las propiedades francesas. Hispanoamérica es lo que está en verde, ¿verdad? Y también otro error era decir que los españoles no dejaban a los criollos tener algún puesto importante, es pura paja. Ahí tienen ustedes a Juan José de Bertiz, era virrey, es novo hispano, o sea, mexicano o guatemalteco, cualquiera de esas cosas. Ana María Campa y Cos era novo hispana, Juan Manuel Moscoso, arzobispo, era peruano, Juan Vicente de Güemes era virrey, y así sucesivamente había muchísimos. O sea, que no éramos de España, sino que nosotros éramos España. Ahora, esta es una bandera de la Cruz de Burgosha, donde están todas las Españas, y cuando los franceses toman la España peninsular y someten al rey Fernando a su voluntad, y que quieren, ahí es cuando introducen el término América Latina, porque quieren que el imperio se vuelva parte de Francia, los españoles de las Indias, o sea, de aquí, no aceptan esa situación. Entonces, lo que hacen es proponen hacer una república, siempre monárquica, pero independizándose, separándose de la península, y hacen para eso una constitución que se conoce como la Constitución de Cádiz, de 1812. Y el que preside las cortes de la Constitución de Cádiz es Antonio Larrazábal y Arribiaga, y Larrazábal nació en Santiago de los Caballeros, o sea, era de Antiguo de Guatemala. O sea, para que vean que no había distinciones. ¿Y quién era la nación española? Pues es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y entonces, aquí viene y describen, ¿verdad? Y entonces, ¿quiénes son? Pues los de Yucatán, Guatemala, los de Cuba, las dos Floridas, Santo Domingo, en fin. Todos esos son los españoles, no son colonias, son españoles. Bueno, el problema que se da, porque no toda la vida es tan bonito, es qué hacemos con aquellos que son los enemigos del sistema, los enemigos de la República, o sea, los indígenas que se enfrentaron y que fueron vencidos. La costumbre era esclavizar al vencedor o eliminarlo. Sin embargo, hay cuestionamientos sobre si eso era correcto o no. Bueno, de las casas, hace algunas observaciones y acusaciones de que los conquistadores no estaban tratando bien a los indígenas. Entonces, Carlos V decide que se haga un cuestionamiento moral, a ver si era correcto o no era correcto la conquista o haber sometido a los indígenas. Y para eso, lo consulta con unos filósofos que son los de la Escuela de Salamanca, la Escuela de Salamanca se refiere pues a unos profesores universitarios, teólogos especialmente, especialmente este que está aquí, que es Francisco de Vitoria, y los que ustedes tienen en el quinto piso, ahí frente al puente de los escolásticos, son escolásticos de la Escuela de Salamanca. Y aquí están algunos de los nombres que ustedes tienen allá. Estaban influenciados, miren, ¿por qué filósofos? Por Aristóteles, Séneca, Cicerón, Tomás de Aquino. Y lo que van a discutir, o lo que discute principalmente Francisco de Vitoria en sus reelecciones, reelecciones son unas conferencias como estas, pero en donde él da su opinión, analiza, digamos, lo que dicen otros antecesores y da su opinión. Y entonces, ahí analiza el derecho divino, el derecho natural, el derecho civil y el derecho de gentes. Y el derecho natural, el derecho quiere decir lo que es justo, lo que es correcto, se concibe como un cuerpo de principios normativos, que son evidentes en sí mismos, y que dice él, ningún ser racional puede dejar de ver, son universalmente válidos, no dependen de que alguien los acepte o no los acepte, porque es evidente. Y entonces, cuando está hablando de esos derechos, empieza con el primer principio, dice el de la búsqueda de la felicidad, aquí aparece ya eso que después Locke usa, el de la búsqueda de la felicidad, que dice, es justo que el hombre actúe para buscar vivir una vida feliz, pues la vida es la consecuencia de la acción autogenerada y autosustentante, autosustentante y es la naturaleza de todo organismo a actuar para pasar de un estado de insatisfacción a otro de insatisfacción, es decir, es la ley de la preservación de uno mismo, sin eso deja de existir todo organismo. El otro principio muy importante es el principio de dominio propio, o sea, uno es dueño de sí mismo y por lo tanto tiene derecho al autocontrol y libre determinación, es decir, estamos hablando del derecho de libertad, y que está basado en el anterior, porque es correcto que el hombre decida sobre sí mismo para buscar una vida feliz, aplicando la virtud de la prudencia, fronesis como le llamaban, que es identificando lo que es de provecho para uno y buscarlo y rechazar lo que no lo es. Luego el principio de sociabilidad, que es el principio de que el hombre por naturaleza, digamos, tiene que vivir en sociedad, en cooperación con otros, para poder sobrevivir, aislado no puede. Luego habla del principio de reciprocidad, que es corolario el anterior, que quiere decir hacer con los demás como uno quiere que hagan con uno, ¿verdad? Y luego el principio de defensa propia, que es corolario del anterior también, que es el principio de defender la propia vida y no matar a hombre inocente alguno. Y luego habla del derecho de viajar y el derecho de predicar, que es el derecho a la libre expresión. Entonces, él considera pues que el propósito de la comunidad política es que el hombre pueda llegar a vivir una vida feliz. Con respecto al papa, lo que dice es que el papa no le incluye ninguna cosa de este mundo, no tiene derecho en política, solo puede participar como mediador, él es defensor de lo espiritual, pero no de las cosas de este mundo. Entonces, concibe, y aquí está lo interesante, la república universal, que incluye a los pueblos paganos bajo el ius gentium, el derecho de gente. Y eso se basa bajo el principio de haz a los otros como quieras que hagan a ti. Y entonces, ese dice es superior a cualquier otro. Y entonces dice, no puede haber guerra justa, ni legítima, por temas de religión, ni por buscar ampliación del territorio, ni para aumentar la gloria del gobernante. Solo es legítima si se emplea como herramienta para luchar contra la injusticia, es decir, para defender a aquellos inocentes, para impedir los sacrificios humanos y el canibalismo y la esclavitud. Entonces, de esta manera se justifica la intervención de los españoles para ayudar a las comunidades indígenas que se liberan del yugo de los mexicas. Entonces, solo para que vean, esto se vuelve, a partir de estas consideraciones sacan lo que se llaman las leyes nuevas. Y las leyes nuevas prohíben la esclavitud, aún de los vencidos, o sea, los integran. Y se van a proclamar por primera vez en el mundo en 1544, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, o sea, en Guatemala, es donde primero se hace, mucho antes que en cualquier otra parte. ¿Verdad? Y esta está garantizada por la Audiencia de los Confines, que después se llama la Audiencia de Guatemala, a cargo del licenciado Alonso López de Cerrato. Entonces, y esto sucedió 317 años antes de que esta fuera abolida en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Verdad? Ahora, si bien es cierto, pues, que la abolición contribuyeron las denuncias de Bartolomé de las Casas, también los oficios del obispo de Guatemala, Francisco de Marroquín, que declaró que los nativos eran hombres libres y como tales debían vivir y ser tratados, eso, pues, sirvió para que reconsideran unas leyes que tenían antes, que se llamaban Código de Siete Partidas, que eran neotomistas, y los pensadores de Salamanca nos legaron con esto, que estas ideas llegaron al resto de Europa a través de esos dos personajes que ustedes ven todos los días en el puente que va de la Escuela de Negocios al edificio académico. Ellos se encargaron de pasar esas enseñanzas y fue así como John Locke las conoció y después John Locke la pasa a los padres fundadores de Estados Unidos y la consecuencia es Estados Unidos. O sea, que su origen tiene, viene de acá. Muchas gracias. 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 Gracias.